Música Amigos bienvenidos al anecdotario Si, todavía con un poquito de resaca No, de resaca por lo menos La gargantita así medio ronquita y demás Porque si, tuve mi fiesta de cumpleaños Una fiesta muy chida De esas que me gusta organizar Que me gusta disfrutar Que me gusta juntar a toda la gente que amo Que quiero, que he compartido mi vida A lo largo de todos estos años A veces en la chamba, a veces en la diversión A veces a nivel más personal Si, de todo Y como ustedes son bien chismosos Yo soy bien comunicativo Ahí les va todos los detalles como me los pidieron Porque si, lo vieron a través de las redes sociales Muchos amigos estuvieron subiendo historias Yo también estuve subiendo historias y reposteándolas Se hizo una fiesta de antología Que literalmente nos amanecimos Eso es parte de lo que se vivió Si no te enteraste Si no me sigues en redes sociales Muy mal Porque te hubieras enterado de todo esto y más Aquí, como siempre les trato de hablar sobre El detrás de ¿No? Todo lo que sucedió antes Todo lo que no se vio Todo lo que tienes así como de dudas y demás Pues aquí te vas a enterar del anecdotal Esta fiesta trato de hacerla cada año Y de repente me da flojera Y de repente pues es mucha presión también Para quien se encarga de ayudarme O sea, mi esposa Este año tuvimos ayuda Porque si, llegó a nuestra vida Una chava que se llama Pamela Hermo Que es una fregonaza para todas estas cosas De hacer eventos Chiquitos y grandotes Y Pam me ayudó a hacer este sueño realidad Dando a mi esposa es rifadísima Pero pues así de rifada como es Pues también es estresadita Sí, sí Lo dije ahí en la fiesta No, mi amor Ya sé que te encanta la presión Ya sé que te encanta Estar así como súper ansioso Y me encanta a mí Tu carácter cuando estás así Es hermoso Chicando con mi esposa Me decía, me insistía Yo quiero organizar tu fiesta Alex Déjame, me encanta el estrés Pero dije no Pero en esta ocasión Decidimos darle la estafeta a ella y demás Y llegamos con esta chava Que una de las primeras preguntas que me hizo es ¿De qué va a ser tu fiesta? Puta, no me preguntaban eso Desde no sé cuándo O sea, pues literal Y como niño chiquito me sentí Porque justamente pues Esa pregunta siempre se las hago a mis hijos ¿No? Por ejemplo este año Este, Luca quiso que fuera de Sonic ¿No? El año pasado Dan quiso que fuera de Venom Y Carnage O de Simbiontes más bien Y entonces Cuando me preguntan eso Es que nunca he tenido tiempo suficiente Como para hacerlo también tematizada a mi fiesta O sea, le he invertido A que haya un ambiente chido A saber a quién le voy a mandar la invitación Porque siempre se me olvida gente Porque estoy bien güey Porque estoy en el trajín Y termina pasando lo que pasa a veces Cada año Pero que alguien me diga Oye, le voy a tomar cuidado Voy a quirúrgicamente Armarte algo chido Voy a, este, artesanalmente Formar tu sueño realidad Pues dije Wow ¿A poco se puede eso? Entonces pues sí Quise plasmar como una analogía La analogía que tengo yo de mi vida Yo veo desde, desde hace mucho tiempo Cuando me preguntan ¿Cómo ves tú la vida? ¿No? Y a veces unas personas dicen No, pues yo la veo como una competencia Yo la veo como una, como una montaña Yo la veo como una película A veces me toca ser el protagonista A veces el antagonista A veces el actor de reparto Que nada más está allá atrás Viendo lo que sucede Así la veo yo Entonces Pues tengo muchas películas en mi vida He vivido películas a nivel profesional A nivel personal He vivido, este, aventuras, este, laborales Que me han llevado a conocer A tal o cual persona Ha sido bien, bien cool Y entonces lo que dije Ok, en esta ocasión Quiero que el festejado Seas tú, amiguito Claro que sí Y entonces se me ocurrió Que fuera como una premiación del Oscar A momentos súper chingones Que hayamos vivido juntos O que me haya tocado ver Que, que alguien más vive Y que yo fui testigo Y que nos acompañamos en el camino Es un concepto que por lo menos En mi corazón vivía Ya en la fiesta como tal De repente ya era tanto desmadre Y estaba yo tan enfiestado Que cuando llegó la hora de la premiación Pues no sé si lo logré comunicar Al 100% Pero que nos la pasamos bien Nos la pasamos bien Entonces pues bueno Ahí con Pam Decidimos hacerlo tematizado del Oscar Y un Oscar pues ya sabes Pimpeado Un Oscar con mucho peluche En el estuche Evidentemente Y desde el lugar donde lo hicimos Un lugar que Que está muy bien ubicado Está muy chido Pero en ese momento Cuando me lo enseña Estaba totalmente vacío Vacío, vacío Vacío O sea como que Cambiaron de concepto a pena Y entonces me dijo Esto lo vamos a transformar ¿Qué? ¿Sí? ¿Segura? Sí ¿Qué les parece si vamos con Pam? ¿Quieren conocer a Pam? ¿Y cómo se armó todo? Chequen ustedes ¿Qué les parece si vamos conmigo? 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 Gracias por ver el video. Hola, ¿cómo están? Pues aquí estamos en el detrás de cámaras de la fiesta de Alex. La verdad es que tuvimos varias ideas, hicimos como una lluvia de ideas para saber cómo festejar. Y al estar celebrando su vida, lo que se me ocurrió fue ir poniendo en nominación cada uno de las etapas o de los momentos de su vida que lo han marcado. Por ejemplo, el como papá, el como esposo, el en LOL, el escorpión. Y eso es lo que vamos a ir dejando en cada uno de los detalles de cada rincón de la fiesta. Para empezar tenemos estas instrucciones de no corro, no grito, no cacheteo, que fue idea de Alex. Alex es una persona súper creativa. Y acá estamos poniendo en nominación cada una de las etapas de su vida. Entonces aquí está la lata, LOL, combo, la otra temporada de LOL, el escorpión. Entonces todo esto lo vamos a ir poniendo en cada uno de los lugares y así va a ser la nominación al Oscar, donde también los festejados van a estar nominados y van a ganar un premio y van a estar festejados. Y en toda la parte de allá, ahorita van a ver, o sea, la vamos a cambiar 100%, va ya esto y vamos a hacer 100% el spot de Alex y su vida. Cada uno de los dulceros está 100% personalizado, como lo hacemos en todos nuestros eventos. Pero justo Alex se presta muchísimo para tener muchas cosas que hacer. Entonces aquí está el escorpión, tenemos todo este tema de la telecita de LOL, obviamente micrófono de los podcast y demás. Más allá, ya están los Óscares llegando y a los Óscares les vamos a poner una mascarita del escorpión. Yo no me imaginé que quedara así. Obviamente cuando llego la primera vez como que vi el lugar medio como amplio, como obviamente, o sea, les voy a, no sé si me alcanzo a explicar, pero pues lo vi vacío, o sea, vacío obviamente, pero que muy amplio y demás. Y ya cuando estaban todas las cosas, pum, todo armado, todas las mesas, toda la decoración del escenario, la pantalla de leds, Y dije, guau, está bien padre, iremos a caber todos, porque sí muchachos, fíjense, voy a echar de cabeza, no voy a echar de cabeza a nadie, porque es gente, pues obviamente, muy cercana. Que luego me dicen, no Alex, es que no combines la fiesta, no combines así, haz una fiesta si quieres nada más para tu familia, o nada más para tus vecinos, o nada más para la gente con la que te juntas del fútbol, o nada más para la gente de YouTube, o nada más para la gente de la comedia. Y yo desde chavito, desde que hago, o sea, siempre he hecho fiestas, ¿no? A diferentes escalas, pero siempre he combinado mis círculos, porque al final del día, por eso soy quien soy. Me encanta la frase de, lo bueno de tus amigos es que no tienes que explicarles quién eres. Yo no sé si tú llevas un día siguiéndome, o 10 años, o 20 años, pero el punto es que tengo amigos de todo. Tú lo has visto, y me lo decían ahora, por eso lo tengo un poquito más presente. Solamente tú eres capaz de juntar tantos círculos y que convivan todos entre todos. Pues no sé si solamente yo soy capaz, y no sé si se sientan tan a gusto como yo me siento, pero yo me la paso de huevos. Me encanta estar con ellos, me encanta que se haga esta combinación justamente que les estoy platicando. Se logró, y de qué manera, señoras y señores. Uno de los primeros pasos era armar una invitación, y armamos una invitación acá, temática chida, y para ello le pedí ayuda, ayuda indirecta a Mario Filio, ahorita van a ver por qué, y ayuda directa a Pepe Toño Macías para que me grabara la voz de la invitación a este magno evento. Habitación segura, comienza. Mensaje. Hola, hola. Si estás escuchando y viendo esto, es porque Alex Montiel te quiere invitar a su fiesta de cumpleaños, pero en esta ocasión también quiere que el festejado seas tú. Bueno, ya de entrada les mandé la invitación a algunos amigos y ya se empezaron a emocionar. Como siempre me pasa, hay personas que no les mandé por güey. No tengo otra explicación, no tengo otra cosa, no tengo otra justificación más que por olvidadizo. Hay otros que les mandé el save the date, que es como, hey, ya viene un evento tal día, luego te doy más detalles. Y después ya cuando se acerca el día, pues le das toda la dirección y el horario y todo lo demás. A algunos les mandé save the date, pero no les mandé todo lo demás, gracias. Pero también los que me pasó eso, pues me dicen, ya después de ver las historias que sí se armó la fiesta, ahora sí que ayúdenme, ¿no? Avísenme. Sí me pasó algunos que me dijeron, oye güey, ¿sí se va a hacer esto? Ay, cabrón, sí güey, ahí te va la información. El punto es que se acercó la fecha, yo cumplo el 23 de mayo, estamos en junio. Sí, pero pues por toda la chamba y por todo lo que se requirió para organizarla, tuvimos que posponerla un par de semanas. Se me atravesó lo de Star Wars Celebration, se me atravesó un par de grabaciones que ya tenía pactadas. Pero dije, güey, o sea, de qué se tienen que hacer, se tiene que hacer. Lo importante realmente no es para, o sea, siento que no es el día, sino el hecho. El hecho de juntar a esta gente, que todos podamos coincidir ese día a esa hora. Porque sí, hubo tantos, tantos amigos que a lo mejor ustedes dirán, ¿y por qué no me invitaste a tal o cual? Bueno, porque no estaban en México, ¿no? Se me vienen a la mente Lobo y Ricardo, Alex Fernández, Daniel Sosa, Carla Camacho, Isabel Fernández, etcétera. Gente que le tengo mucha estima, pero pues andaban en mil madres, güey. O sea, Radamés, El Borrego, Casasol, también. O sea, gente que andaba por muchas partes. Estuvieron los que tenían que estar. Estuvieron los que pudieron y quisieron. Y me encanta. Y no lo cambiaría por nada. Soy bien tragón. Fíjate, qué coraje, güey. O sea, ya después cuando estaba tan enfriega, que ya después me dio hasta un poquito de... Pues no coraje, pero sí como... O sea, no todo se puede, ¿no? Estaba en chinga, como platicando, jugando, echando desmadre, disfrutando la fiesta, saludando, recibiendo a los invitados, recibiendo sorpresas, regalos, regalos bien padres que me dieron ese día. Pero una de las cosas principales en un lugar para mí... Soy de buen diente, discúlpenme, pero es la comida. Y junté algo de lo que más me gusta, ¿no? Un buen sushi, me lo sugirió Pam. Y dije, oye, está delicioso. Entonces había charolas de sushi. Hasta se me usó agua en la boca. Fueron unos de mis tacos favoritos de la vida del mundo mundial. Que fueron la sensación. Porque además llegaron en la madrugadita. Entonces todo mundo dijo, de aquí soy. Tengo hambre. ¿No saben qué hora es ahorita? Es tarde, es tarde, hace hambre. Son los del peri, los del periférico. Deliciosos, cabrosan. Los que se los han topado saben que son deliciosos. Y cuando los vienen ahí, todo el mundo me preguntó cuáles eran. Y si ustedes los están viendo y se les antoja, pues bueno. Ahí más o menos les pongo las redes sociales para que no haya pierde. Uno de mis postres favoritos, mis compadres de Ice Cream Nation. ¡Muero! Está delicioso con los toppings que quieras. Y había tomado de todo, desde lo más fuertecito hasta lo más ligerito. Cervecita, coctelitos. Y mi amigo Ángel Reina tuvo la mala fortuna de decirme que Corajillo es suyo. Entonces le dije, a ver, necesito probarlos. Y cuando los probé, me encantaron. Yo cuando escuchaba así como el Corajillo, escuchaba como bebida de don. Y sí, pero estos le han puesto mucha onda. Y ahí estaban también los Corajillos. Muy, muy rico. Me preguntaban, ¿qué llevo? ¿No? A mis invitados. Lleva hambre y sed, por favor. Y si traes topper, también. Les voy a dar hasta para llevar condenadote suertudo. Y creo que se ha pasado muy bien. Según yo, estuvo muy chido. Aplicamos la plataforma 360, que ya cada vez está más choteada. Pero pues era muy aplicable también. La han visto ustedes en mis videos que le estamos explotando con todo. Y en esta ocasión, pues Pan también dijo, ahí está. Vamos a armarlo así, para que se vea el cool, para que tenga ondita todo esto. La decoración todo tenía que ver, pues justamente con estas películas de mi vida. La parte del escorpión dorado, la parte de Alex Montiel. Los programas donde he estado, mi familia. Había una pista de imágenes con diferentes videos, con diferentes etapas de mi vida. Desde que era niño hasta mi vida adulta. Había amigos que los conozco desde los 10 años de edad. Había un amigo ahí, Jorge Alberto y Daniel Quiroz. Quiroz, estos güeyes eran mis vecinos, cabrón. Y había gente que he conocido en este último año, ¿no? Sobre todo a la gente de fútbol. Pues güey, a mí me raya el fútbol. Y empezamos a hacer, hace como año y medio, todo este rollo de las retas. Pues siempre me ha gustado, pero pues decidí que como me gusta tanto, pues para qué me iba a estar limitando. Y me inventé la reta, donde tuve el pretexto de jugar con mis amigos, de divertirnos un rato. De juntar a gente que nunca ha jugado a fútbol en su vida, o que muy poquitas veces, porque el chiste es cagarnos de risa. Y de repente invitar a gente muy chingona, güey. Futbolistas o exfutbolistas, que están muy cañones, ¿no? Es el caso, o sea, en este último año, ya tengo un par de años de conocer a Parejita, a través de estas cascaditas que fuimos armando y demás. También conocí a Ángel Reina, a Horacio Sánchez, a Gerardo Lugo, a un buen de gente. Pero bueno, estos que les estoy diciendo es como, con los que más empatía tengo, con los que más buena onda se ha creado y más cosas en común hemos tenido. Pues allí estuvieron, güey. Estuvo uno de mis referentes futbolísticos por todo el mundo, güey, lo he platicado muchas veces. En un podcast de mi hermano, justamente, platiqué la admiración que yo le tengo a Rafa Márquez. Cuando jugaba a mi hermano, jugaba a hacer a Alessandro del Piero. Y, por ejemplo, aquí tiene Aspe, pero no, era más bien Rafa Márquez, ¿no? Y hace poquito lo conocí y grabamos un escorpión al volante. Y le dije, güey, nos caímos chido. Y le digo, oye, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Te gusta la comida gratis? Y me dijo, sí. Y ya, este, lo invité y fuimos a cagarnos de risa. Ratote, Juan Pablo Fernández, hablando de la gente del fútbol, pues, no es futbolista como tal, obviamente, pero también lo conocí hace poquito. Nos quedamos de huevos, este, estudiamos en la misma escuela, en la misma prepa y en la misma primaria. Pero no, no hablamos del mismo salón, ni de la misma generación. Él es así como 40 años mayor que yo. Pero, pero, este, también se la alzó. Gente, como les digo, desde hace muchos años que tengo de conocer. Ah, no, mira, mentí. ¿Saben quién tengo todavía más años de conocer? A mi hermano. Ese, güey, tengo 32 años de conocerlo. Este, yo que estaba así, chiquitito. Y, y bueno, también, güey. O sea, si hubiera hecho mi cumpleaños el 23 de mayo, no hubiera estado este güey, mi carnal. Porque estaba Europa con todo esto de, de las coberturas del fútbol que le tocó, que se le juntaron. Pero bueno, pues, se armó. Y obviamente la gente de YouTube no pudo faltar. Puta, seguramente se me va a olvidar gente, porque ya le he estado como mencionando a varios. Seguramente se me va a olvidar gente, discúlpeme. Pero bueno, ahí estaba Ron, estaba Jake, estaba Omar, estaba Xuxo, estaba Manu, estaba Los Rulés. Gente, amigos de Teva Azteca y amigos de Televisa. Los aztecos, Roberto Ruiz, Cristian Lara, Linet Puente, Tania y Facundo, que no sé ya dónde ponerlos, porque un día están en uno y otro día están en otro. Los quiero mucho también. Amigos, justamente, de Televisa, desde mi primer programa. Estaba Fernando Rivera Calderón, estaba Morris, estaba Eduardo Videgaray, que lo he platicado varias veces, que fue de mis... O sea, ellos tres fueron de mis primeros amigos en este medio. Y de repente se me pasa, ¿no? Justamente ahí en la discopremiación dije eso de Eduardo, pero ahí estaba Fernando también, ahí estaba Morris también. O sea, si están ahí, si estuvieron ese día, significan mucho para mí. No sé si se los diré suficientemente, pero los quiero un chingo si te llega este mensaje a ti que me estás viendo. Gracias por lanzarte, gracias por ir. Llamas Macías, que estuve con él mucho tiempo en Azteca también, que se convirtió en buen amigo. Él fue mi productor. Hablando de productores, Mary Leguizamo, la productora de LOL. Ahí estuvo también presente. Muchas felicitaciones. Me dieron la lucha libre, no podría faltar. Sí, señoras y señores. Estuvo, invité a mi compadre, Tinieblas Junior, y me dijo, güey, voy a llevar a Lusche también. Ah, güey, a Lusche está poca madre también. A Lusche, digamos que el actor detrás del personaje, es súper talentoso, es muy divertido. Y ahí estuvo presente. Estuvieron los dos también, de Juaritos para el Mundo. El primer místico, el sin cara, el ahora llamado Cinta de Oro. A ver, estuvo ahí repartiendo chingazos. Sí, claro que sí. Me mandó un mensaje, güey, o güefere. Ya no sé cómo decirte, güey. Te dicen unos con un acento y otros con otro acento. Y me dice, güey, ¿cómo es posible que alguien pueda hacer tanto daño con una mano? No te muevas, no te muevas. Una, dos, dos. ¡Dos! Nada más porque yo le quiero dar gusto a mi amigo Cinta de Oro. Necesitaba gente de buenos tamaños para que aguantaran lo que estábamos viviendo. Y después en la madrugada, hubo gente que ya me había dicho, ¿no? O sea, es que tengo otra madre, pero sí llego a huevo. Por ejemplo, Psycho Clown tenía lucha, güey. Y llegó con su esposa en la madrugada después de luchar. Llegó ahí, echamos desmadre, lo vi. También es muy buen amigo mío. Son gente bien padre, güey. Gente bien padre que de repente, pues sí, cuando te das cuenta la combinación de gente que te estoy diciendo, dirías, o sea, ¿qué tienen que ver todos con alguien? Pues yo. Así de sencillo, ¿no? Obviamente también mi familia, ¿no? Estuvo mi esposa hermosa, amada. La vi disfrutar más. Otra, sí disfrutamos. O sea, nos fuimos hasta la madrugada. Estaban mis cuñadas, estaba mi concuño. Hablando del after y gente que llega tarde. Y no reclamo, sino todavía es como agradecimiento doble. Llegó Platanito, su esposa Betty. Tuvo show Plátano y de todos modos llegó en la madrugada. Y pues ni modo, dejarlo solo. Entonces dijimos, vámonos de after. Porque llegó un momento que nos cerraron el lugar. Y luego nos fuimos a otro lugar que nos trataron de poca madre al 27. Increíble, increíble. Llegamos ni siquiera a qué hora yo. Yo creo que habremos llegado como a las 3 y media de la mañana. Y habremos salido de ahí como a las 6 y media. Puta madre. Estuvo padrísimo. Porque sí, este, jalaron muchos al after. Ya ella, como que apenas, de repente, me voy acordando de los flashes. Pero sí, esta, de los más guerreros, ¿sí? Manu, Carlitos Espejel. Obviamente, Platanito, Platanito, güey. Y se puso a tocar, güey. O sea, obviamente no estaba planeado. Pero estábamos como en una parte así como VIP. Y junto a la cabina donde está el DJ. Y así de huevos, de repente, pum, se salta Platanito y empieza a mezclar. Me lo han criticado. Para el Scorpion ya es cliente frecuente de Platanito para criticarlo en todo. Pero sobre todo en esta parte de DJ. Neta, nunca lo había escuchado tocar. Lo hiciste muy bien, güey. O sea, mejor me lo ahorraría, ¿no? El comentario ni diría nada. Pero nomás pinche Platanito se rifa cabrón. También de periodistas llegó Gustavo Adolfo Infante. Como que Agus siempre lo había visto acá como en otro plan. Como más formal, digamos. Pero también es bien fiestero. Y de huevos llegó. Llegó con su esposa, con su hijo. Platicamos y nos la pasamos muy bien. Gente de la comedia. Ya les dije hace ratito de Carlitos y de Facundo. Llegó mi compadre Freddy Ortega. Freddy acababa de tener función con el Tenorio cómico. Y llegó. Él sí llegó. No como todos los otros del Tenorio que invitéis. Sí son güeyes. El primero en llegar fue mi querido José Eduardo. Dato curioso para quien no lo sepa. Así como ven a José Eduardo. Pues no sé cómo lo vean. Tiene fama como que tiene el problemita así como de codo ligero. Y además de que es muy cagado, que es muy simpático. El güey tiene... Es que no quiero decir... Qué cabrón. Lo platicamos el otro día él y yo. Qué cabrón que de repente ya la puntualidad se vea como un defecto y no una cualidad. Qué cabrón que ya la puntual... Que el puntual tenga que ser el que diga. Disculpen, llegué muy temprano. No mames. Vamos a decirlo así. Tiene una obsesión con la puntualidad muy cabrón. La invitación decía 7pm y José Eduardo Derbez llegó a las 7 de la noche con 2 segundos. Así cabrón. Y así es en todo, ¿eh? Siempre llega así, perfecto. Siempre llega puntual. O sea, si nos quedamos de ver para comer, llega exacto. Si es una... Llega... No le digas que vas a llegar tarde porque no le gusta eso. Porque le mueves el mundo entero y así es mi querido José Eduardo. Pero ya estábamos ahí. O sea, el oso hubiera sido que llegara José Eduardo y yo no estuviera. Luego, luego llegó ya después Tinielas y ya se empezó a armar ahí el ensamble chido. Oscar Burgos y Caro llegaron desde Monterrey. Cabrón. Estuvo bien chido. Yo los quiero mucho. O sea, ustedes han visto a Burgos, ¿no? Desde hace mucho tiempo y se les sale la nobleza por todas partes. Deja tú la simpatía y lo chingón que es. El ser humano que es, cabrón. Está poca madre. Pues, obviamente, pues, muchas veces sucede en esta ocasión, así es, que, pues, terminan juntándose dos personas así, de buen pedo. Entonces, su ahora esposa Caro también es así de noble. Y es lindísima. Súper chida también. Los dos los amo con todo mi alma. Vinieron desde Monterrey nada más a eso. Y hablando de hacer el viaje, mire nada más quién llegó. Este cuate, se llama Rob. Ya de eso he platicado varias veces. Rob the original. Y él es el que me hizo al Will Smith, ¿se acuerdan? Y él es el que no me hizo lo de LOL porque no coincidieron los tiempos de la producción para poder traerlo y que me hiciera a una Iceland decente y me salió esa madre. En esta ocasión, él y su esposa vinieron desde Estados Unidos. Nada más a la fiesta. Rob, te quiero un chingo, cabrón. O sea, qué padre toparme con gente tan talentosa en la vida. Y que hoy los pueda llamar mis amigos. Y miren lo que me hizo ese lienzo increíble. Gracias, Rob, de todo corazón. Muchas, muchas gracias. Muchos me preguntaron que había invitado a cierta persona que fuera DJ, pero no. No sé por qué no llegó. Chiste local. Que le entendió, le entendió. Otro que llegó súper tarde, pero agarró la fiesta cabrón con nosotros. Alemán. También, Alemán. Tengo poco tiempo de conocerlo, pero hay una vibra súper chingona. Igual que Darius, güey. Darius también es mi compadre ya. Son de esas personas que no tienes mucho tiempo de conocer. Y pum, conectas con ellos. Y hay buen pedo, y hay buena onda. Y armamos chida el desmadre. Hicieron un intercambio de camisetas, de camisas, Facundo y Darius. Yo no sé cómo le cupo la de Darius. Bueno, sí. Pero más bien, la de Facundo y Darius. Perdón, perdón. Es Ibralbur. Pero sí, intercambiaron camisetas o camisas. Estuvo muy cagado. Gente del doblaje. Héctor Emanuel. Carlita Falcón. Emilio. Mario Filio. Mario Arbizu. Qué chido, güey, verlos por ahí. Otro que hizo el viaje. Vanas y Celeste Pellegrini. Ahí estuvieron presentes. Amigos de la prepa. Lome y Jerry con sus esposas. Que también las quiero mucho. La extensión de mis hermanos, ¿no? Son amigos desde la prepa, desde el cum. Blanca, The Beach in Pulse 9. Turtle Music. Y su esposo, Chaco. Los dos son, güey, adorados cabrón. Luis Miguel Hernández, el buen Chac, también estuvo presente. Esta madre, güey. Es que fue un chingo de gente. Ya ni sé cuántas personas habrán ido. Mi amigo Chubi, de la Sertien también. Mad Hunter, güey. Mad Hunter me regaló una pieza de arqueología moderna. Dije a mi querido Mad Hunter. Estuvo muy cagado. Estuvo de poca madre. Va a ser un evento bien chido con sus piezas. Más exclusivas en una como muestra de colección o algo así. Mauricio Mancera también. ¿Dónde lo ponemos? Televisa Huasteca. Jordi. Jordi, cabrón, güey. Pinche Jordi, güey. Me da tanto gusto lo que está pasando con Jordi. A nivel profesional. Está poca madre que le está yendo como le está yendo. Y es a toda madre también. Poco a poco nos hemos ido acercando cada vez más y más. Y ahí estuvo presente. Fue a compartir. Fue a cagarse de risa. Recibo el premio del chapulineo. Ahora ya es youtuber, mi compadre. Para mí es un honor porque me trae 28 años en creer que YouTube iba a funcionar. Pero cuando los vi a ustedes, el billete que se estaba metiendo, dije, hay que hacer algo. Si puedes hacer fiestas como esta de cumpleaños, hay que irnos a YouTube. Ya estamos preparando la nueva colaboración, próximamente. Vino un tío mío que es como mi hermano, mi hermano mayor, Julio, junto con su esposa y mis primos. Poca madre estuvimos también echando desmadre. Otra amiga ya también que tengo años de que es de mis mejores cuatas, Elsa. Ahí estuvo también. Muchas caras que de repente puedes estar viendo por ahí, que a lo mejor no ubicas. Pero son gente con la cual comparto todos los días. Gente que trabaja en Netflix, en Disney, en Warner, en Prime Video, en todas estas plataformas y distribuidoras de entretenimiento. Pues güey, también se convierten en gente bien cercana a mí. Y que hay un cariño bien chido porque se trabajan cosas bien padres y tenemos experiencias increíbles a la hora de hacer coberturas. Y bueno, también esto es parte de decir, güey, qué chingón compartir con ustedes esta vida. Periodistas con los cuales voy por el mundo, ¿no? Entrevistando gente como Linda Cruz, obviamente su esposo Iñaki, Susana Moscatel, Gonzalo Lira. ¡Guau! O sea, todo el mundo estuvo ahí. Ay, Armandito Hernández también, ahí estuvo presente. Cuno, güey, tipazo pinche Cuno está muy cagado también, está toda madre. Yo sé que es de esos güeyes que genera división de opiniones, pero cuando conoces, o sea, créanme, les caigo bien yo. Ese güey es bien chido, la neta. Primero para qué lo invito a la gente cagante ni la pelo. Ese güey es de huevos también. Y a Nasu, Rana, su novio también. Nos toca coincidir en muchas cosas del cine. Me acordé de una cosa que de repente te saca de onda este pedo de que quieres encontrar tu carro. No, es que me da pena decirlo, pero sí me mal viajé en alguna parte de la madrugada porque no encontraba mi carro. Lo que pasa es que no me acordaba que el carro que estaba buscando no me lo había llevado. Habíamos llegado, habíamos llegado en otro carro. Entonces, pues bueno, eso es lo que son cosas de la vida. Este, yo como Platanito, súper necio. ¿Dónde está mi camioneta blanca? ¿Dónde? Mi Plátano, güey. Este, cuidado como hermano mayor. Creo que la esposa de Platanito fue la que empezó a organizar eso del after. Obviamente Pam también nos dijo para dónde ir, dónde nos tenían ya, quién nos estaba esperando, en dónde. Este, para llegar al bar este 27 que estaba bien chido. Pero como para que nadie se diera la fuga, ¿no? En el after, para que sí llegáramos a un grupo grande. Porque sí llegamos a un grupo grande. O sea, nos cortaron, nos cortaron, entre comillas, la fiesta a las 3 y media de la mañana. Y habíamos empezado desde las 7 de la tarde. Pero para que nadie se fuera, empezó, creo que Betty, la esposa de Platanito, empezó a combinar en los carros a la gente. Como para que nadie se fuera. Entonces, la esposa de uno la subió con el esposo del otro. Y el esposo de alguien más lo subió con la esposa del de acá. Y el hijo de no sé quién. Y entonces hizo así el cambalache para que sí llegáramos todos al lugar. Y ya, nos la pasamos de huevo. Qué padre que se hizo eso. Y terminamos ya saliendo como a las 6 y media de la mañana, güey. Ya. Yo soy bien chafa para aguantar. Me canso. O sea, me cansa el caballo. Pero desde siempre, ¿eh? No nada más desde mi edad de ruquito. Siempre he sido como malón para aguantar tanto tiempo. No mames. Eché fiesta 12 horas, güey. Denme chance. Y al final sí estaba así como, ay, cabrón, ya. Este, apenas, ya la estaba dando gruesísimo. Y ya, este, ya nos fuimos porque. Porque sí, ya, no podía más. Pero me dio mucho gusto que aguanté, cabrón. Aguanté chido porque luego en esas fiestas me ha pasado. Estás tan alegre y tan desmadroso y tan efusivo que empiezas a chupar. Y empiezas a echar desmadre y te terminas sintiendo mal. Ya llegó un momento que estaba cansadito. Pero nunca me sentí mal. Me sentí mal todo el resto del domingo. Eso sí. Todo el pinche domingo. Entiendo la chingada. Pero toda la fiesta me la pasé de huevos. Poca madre. Chingón. Como un campeón. Sí, señoras y señores. Salí campeón de mi fiesta de cumpleaños. Espero que les haya gustado este gran y largo anecdotario. Ya si quieren ver más cosas como más detalladas. En redes sociales se las voy a poner. Más detalladas de los regalos, por ejemplo. O la fiesta como tal. Ya así toda la premiación. No se la pierdan en este mismo canal. Esta misma semana ya se está editando. Hubo un gran equipo de trabajo para hacer toda esta cobertura de este magno evento. Gracias a Memo, a Daz, a Alex, a Jorge, a Alberto García y a Jorge, a Alberto Ramírez. Gracias a Schumers también por lanzarse a último momento para sacar unas imágenes chingonas. Unas fotos bien chidas. Todos ellos capturando los mejores momentos para compartirlo contigo en las redes sociales. Y para que yo me quede también ese recuerdo. Y parte de eso se los comparto a todos ustedes. Gracias. Gracias a todos. Obviamente también agradecer a ti que me estás viendo. A ti que eres parte de mi familia anónima. Parte de mi familia lejana que me ha regalado el internet. A ti que siempre estás atento, atenta con la suscripción, con el follow, con el comentario. Que no hagas nada. Se siente la buena vibra. Se siente la buena onda. Muchas gracias a todos. Gracias por acompañarme siempre. Y esto que abro mi vida con ustedes. Pues, güey, no sé. O sea, según yo, espero que sea valorado. Porque por eso lo hago. Pues, es para también compartir con ustedes. Que luego me lo piden. Y son parte de mi vida en muchos sentidos. Y siempre estoy pensando también en qué les va a gustar. Y qué los va a entretener. Hay muchos videos que vienen bien chingones. Y gracias, gracias por la buena onda en redes sociales. Y la gente que tenemos la dicha de coincidir en la calle. De que a lo mejor yo no conozco tu nombre. Pero llegas y me saludas. Llegas y me abrazas. Llegas y me pides una foto. Gracias. Gracias por ese cariño. Y siempre, y siempre lo voy a agradecer. Y siempre se ha correspondido. Gracias a mi esposa, obviamente. Porque ella está detrás de absolutamente todo. Más de lo que ustedes creen. Ahí está metida para la parte de la chamba. Pero también para esta parte de la familia. Y para esta parte también del festejo. Y del amor. Gracias a Pam nuevamente por llegar a nuestras vidas. Y organizar unos eventos tan chidos. Si ustedes tienen un evento. Ya sea un cumpleaños así. Que quieran hacer chingón. Un evento corporativo. Una activación. Lo que sea. Pam, está muy cañona. Yo soy Alex Montiel. Mientras tanto, vámonos que hay que espantar. Pásala chingón. Vamos a decir. Bye. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.